3, 2 Bueno amigos, yo soy Mandala y estamos de regreso aquí en tu programa Eclipses ¿Qué te quieres contemplar? Lo que fue y lo que será Mi vida, mi vida junto a ti Es claro que no pudo ser Yo tu forma, ya lo ves Mi vida, estaba escrita así Hola Hola Te encontré y te perdí Tantas cosas que dicen sí ¿Por qué no tiramos esa nube? ¿No? Nuestro ensayo terminó Nuestro tiempo al fin llegó Mi vida, nos dice el corazón Y no hubo espacio ni lugar Que nos pudieran separar Cuando esperé volverte a ver Siento que es la primera vez Amor Me transmití tu voz A tu lado Como soñé volverte a ver Y entre tus razones Me siento bien Que encuentro una razón De mi vida De mi vida De mi vida Sé que te amaría Sé que te amaría Aún lo mismo Y amo lo que amas Yo te amo Te amo por amor A dar lo mío Te amo con orgullo De quererte Porque para amarte Yo he nacido No ganes al invitar Que no olvidarme Durante mucho tiempo De mi vida Yo voy a vivir Mis detalles tan pequeños De los dos Son cosas muy grandes Para olvidar Y a toda hora Van a estar presentes Ya lo verás Si otro hombre apareciera Por tu luna Y esto que traje De recuerdos míos La culpa es tuya El ruido Enloquecedor De su auto Será la causa Obligada O algo así Inmediatamente Tu vas Acordarte de mí No sé si otro hombre De estar hablando A tu oído Palabras de amor Como yo te hablé Mas yo dudo Yo dudo Que él tenga Tanto amor Y hasta la forma De mi decir Y en esa hora 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 Que yo te lo haré ¡Viva! You're listening to my dad, DJ George Flashback. ¡Viva! Y decirte que ya no puedo vivir sin ti, contigo, quiero ganar contigo, y conseguir que todo el tiempo sea estar junto a ti, contigo. No quiero estar contigo, y decirte que ya no puedo vivir sin ti, solo quiero vivir contigo, solo quiero bailar contigo, solo quiero estar contigo. Solo quiero ser lo que nunca he sido, solo voy a soñar contigo, solo voy a cantar contigo, lo voy a hacer todo contigo. Y decirte que ya no puedo vivir sin ti, cuando estás, y tú me das tu voz con esa fuerza. Quiero oírte más, tu voz gritar contigo, quiero escuchar contigo, esta canción que solamente habla de sí y de mí. Contigo, todo contigo. You're listening to my dad, DJ George Flashback. Me desperta el corazón en la mañana, puedo ver salir el sol en su mirada, todo puede suceder cuando sea mal. Y el amor sabe mejor sobre la cama, pero se te apaga el sol cuando se marcha. Y cuerdas los ojos en la ventana, y vives de a poco, y se detiene el tiempo en tu cara. Y se te acaba el cuento, y se te acaba el cuento, y se te mueve el piso del cielo, y no sabes ni cómo te llamas. Y sientes que la Virgen te habla, sientes que el silencio te embriaga. Y quieres gritar, y gritar, y gritar, y no encuentras palabras. You're listening to my dad, DJ George Flashback. Y cuando llegaste a ser la mujer, que toda la vida pedí, contigo hace falta pasión, y un poco de poesía, y sabiduría. Pues yo, trabajo con fantasías, recuerdas el día que te canté, o en subito pescado frío. Por fin no lo sabes, pero diré, yo nunca dejé de sentirlo, contigo hace falta pasión, no te me fallas, también maestría. O pues yo, trabajo con el corazón, cantar a la noche no bastará, es poco para mí, si quiero decirte que nunca habrá. Fuerza más bella que tú, cosa más linda que tú, única como eres, inmensa cuando quieres. Por favor, ya no te callas, con amor Dios te lo pido, ya no me desvieras a mi sueño, mejor llévame con ti, pues sin ti nada es posible. Y hasta la vida es feliz, necesito de tus manos, de los besos que nos amamos, por favor ya no te callas, porque al marcharte tú, también te da mi luz. Y mi corazón te doy, también te doy, también te da mi luz. Y mi corazón se pierde, y al hablar mi voz se quiebra, por favor ya no se va, y digo que no, que no, que no, y digo que no. Tu vida, toda tu vida, y no hay un poco, quiero toda tu vida, pero tengo un amor, y no se medir, y no se rongar, y no se llorar, y quisiera pedir, y quisiera acordar, y quisiera llorar, me pongo de rodillas hasta el fin, pero no lo sabes, Me dejó adiós por ti, pero no lo sabes, tú estás en mi vida, pero no lo sabes, Pero no lo sabes, pero no lo sabes, sigo diciendo que no, digo que no, por favor. Piedes la fe, me dejo caer, saltamos sin reír, No puede ser, que estemos así, prefiero partir Tan solo quedarme, con los buenos recuerdos, pero solo el intento, me hace decir Por favor, por favor, no dejes que nos gane el tiempo, no quiero perderte, te quiero perderte, Y es que no, no es justo no volver a verte, no necesitas fuerte, yo quiero quererte, Porque el duele tenerte y después, perderte para siempre, Nada es igual, vivo por ti, hazme sentir, Si sientes dolor, te pido, pero yo, no es mi intención, Nunca imaginé, la vida sin ti, Todo lo que me planteé, siempre estabas tú, Todo lo que me planteé, siempre estabas tú, Solo tú sabes quién, quién soy, De dónde vengo y a dónde voy, Nunca te he mentido, nunca te he escondido, Nunca te he escondido, nada, Siempre me tuviste cuando me necesitabas, Nadie mejor que tú, sabrás, Que di todo lo que pude ver, Hoy, ahora tú te vas, así como si nada, Acortándome la vida, agachando la mirada, Y ahí tú te vas, y yo, me pierdes de la nada, Y ahí tú te vas, y yo, me pierdes de la nada, Donde quedan las palabras, y el amor que me jurabas, Y tú te vas, y yo, me pierdes de la nada, Y volverán los ángeles, A despertarse con tu café, Nos ha distraído la noticia de nosotros, Y dicen que me servirá, Lo que no mata, fuerza te da, Mientras pasa el sonido de tu voz por la TV, Por la radio, el teléfono, resonará tu adiós, De tardes, Alegres, Que no hay tiempo, ni espacio, Y nadie nunca entenderá, Quedarte, Quedarte, Dueves, Porque la vida, Duele, Duele, Demasiado, Aquí sin ti, Aquí sin ti, Aquí sin ti, Tú, Te quedé soñando, Con la luz una cuesta, Con esperanza guardada, En el bolsillo roto de un pantalón, En el baúl sin fondo, De mis decepciones, Mal he salgado el tiempo, Oficionado con bebé, Se enrojecieron mis ojos, Se marchitaba mi mente, Será, Que aún no se llenaba la luna, Será, Será, Que el tiempo fue menguando nuestras ganas, Será, 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 Será la luna, Será, 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 Ahora, Ahora, Tus brazos, A quien nada mentir, Y ahora, Tus labios, A quien vas a decirle, Ahora, Te amo, Y luego, En el silencio, Te darás tu cuerpo, Y tendrás el tiempo sobre la muada, Pasarán mil horas en tu mirada, Solo existirá la vida amándote, Te darás tu cuerpo, Y ahora, Te darás tu cuerpo, Y quien te escribirá poemas y cartas, Y quien te tontará sus miedos y faltas, A quien le dejarás dormirse en tu espalda, Y luego, En el silencio, Me dirás te quiero, Detendrá su aliento sobre tu cara, Que hallará su rumbo en tu mirada, Y se le olvidará la vida amándote, Ahora, ¿Quién? Oh, Ahora, ¿Quién? Si no soy yo, Me miro y lloro en el espejo, Y me siento estúpido, Y lógico, Y luego te imagino toda, Regalando el olor de tu piel, Tus besos, Tus besos, Tu sonrisa eterna, Y hasta el alma, En un beso, En un beso, Al alma, En mi alma, Hasta el beso, Hasta el beso, Que pudo ser, Ahora, ¿Quién? Si no soy yo, Si no soy yo, Si no soy yo, Me miro y lloro en el espejo, Y me siento estúpido, Y lógico, Y luego te imagino toda, Regalando el olor de tu piel, Con tus besos, Tus sonrisa eterna, Y hasta el alma, En un beso, En un beso, En un beso, Al alma, Y en mi alma, Hasta el beso, Que pudo ser, You're listening to my dad DJ George Flashbacks ¿ya, Play? Si tú no ves, se secarán todos los mares Y esperaré sin ti, te apie a lo fondo de volver Si tú no ves, mi voluntad se alante creerá Me quedaré sin ti, te apie a lo fondo de volver Si tú no ves, no quedarán desiertos Y escucharé todo así Algún batido en esta tierra Era tan sereno, no tengo lo que dices Adelante fue una feliz con que yo respiraba Era tan poder, era así de tarde No sería fin Y cada noche vendrá una estrella, hacerme compañía Que te cuente cómo estoy y sepas lo que hay Dime amor, 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 no estoy aquí, no ves Si no vuelves, no habrá vida, no se lo que haré No habrá vida, no podrá ser así, te apie a lo fondo de volver No habrá vida, no servanto en esta tierra Y ya lo que hiciste, ¿como que hay que ver? No te apie a lo fondo de volver ¡Suscríbete al canal! 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 Es por ti que rozo la locura cuando navego por tu cintura Es por ti que soy un duerete con mi fervor de viento Es estapa de madrugada 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 You're listening to my dad, DJ George Flashback You're listening to my dad, DJ George Flashback With my dad, DJ George Flashback You're listening to my dad, DJ George Flashback Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.